Nuevamente la Champions League que mañana sigue después de una pausa como por lo apunto la Libertadores que va a empezar igualmente mañana mañana van a estar varios partidos pero como siempre yo a diferencia de los demás no le voy a señalar todos los partidos por la simple razón que para mí algunos partidos sobre todo en la fase de grupos no tienen ningún sentido porque son siempre la misma sopa que yo veo millones de veces entonces a mí me da hueva y por lo tanto solo los partidos que me parecen de verdad interesantes le voy a señalar, lo interesante que va a estar mañana es sin duda Paris Saint Germain contra Leipzig Leipzig que tienen que saber que ha ganado en el partido de ida 2 a 1 contra el Paris Saint Germain ahora el lapsing sabemos que es un equipo que está en via de desarrollo que está creciendo lo hemos visto ya el año pasado siempre en Champions League que logró obtener una determinada notoriedad en determinados partidos pero está claro que el PSG es mucho más fuerte y pero el PSG en este momento por cuanto resguarda la posición de su grupo se encuentra muy abajo, me parece que está en tercer lugar algo así, insomma está muy metido mal mientras que el lapsing tiene una mejor posición porque ganó en el partido de ida entonces mañana es un partido bueno, no cabe duda que el PSG es mucho más fuerte entonces para mí va a ganar el PSG no cabe duda y que entonces va a ser una remonta fantástica me imagino el PSG pero como que el lapsing es un equipo bastante fuerte entonces yo lo veo interesante por cuanto desguarda las jugadas, las acciones entonces yo consigo este partido pues el otro partido que yo lo consigo es Liverpool contra Atalanta la Atalanta que también se hizo notar el año pasado y vi, boom, va pero yo le había dicho que la Atalanta para mí no es un club que puede estar en Champions League no sé cómo lo logra meterse pero para mí no es un club de Champions League y de hecho sí, ha logrado con el Ajax hacer algo pero pues con el Liverpool en el partido de ida recibió 5 a 0 y entonces no mañana el miércoles el miércoles, o sea después de mañana va a estar Liverpool-Atalanta entonces como que es el partido de vuelta yo lo veo interesante aún está claro que el Liverpool es mucho más fuerte pero en suma vamos a ver qué va a pasar en términos de reacción vamos a ver si la Atalanta logra meter unos goles si logra hacer algo aún el Liverpool es mucho más fuerte en suma para mí la Atalanta ya está destinada para salirse fuera de esta historia otro equipo que parece que ya está en la mierda es el Inter el Inter que ya había perdido en el partido de ida contra el Real Madrid el miércoles se va a enfrentar nuevamente con el Real Madrid que obviamente no cabe duda que el Real Madrid es mucho más fuerte que entonces va a ganar el Real Madrid pero para ver qué tal estos equipos como apunto el Inter el Atalanta y el Lapsing me parece interesante darle un vistazo nada más así para ver qué tal pero obviamente a mí todos estos partidos que son de fase de grupos en Champions League me da propio sueño porque son partidos que no 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 se chocan de verdad los gigantes aún si sabemos que está también el Juventus con su rival Barcelona que pero no 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 se van a lastimar porque al final dos van a clasificarse entonces es toda rutina hasta que no entramos cerca del octavos de finales y cuartos de finales no se va a ver una cosa significativa nada este todo los veo para más partidos chao a la próxima